buenos saludos estimables estudiantes vamos a explicar y detallar algunos elementos básicos importantes para la configuración de la dinámica que tienen que efectuar para la siguiente semana ok, les detallo lo que tienen que realizar es una virtualización en su sistema operativo ¿qué es la virtualización? la virtualización como tal es cederle de mis recursos físicos llámese memoria RAM, llámese tarjeta gráfica, llámese almacenamiento, procesador y demás a pequeñas máquinas virtuales en palabras sencillas es, tengo esta máquina padre y de esta máquina padre hago máquinas hijas de forma lógica o de forma de software dentro de sí, ¿cuál es el contexto? ¿cuál es la funcionalidad que tiene esto? para algunas compañías es más fácil comprar un super servidor y a partir de ese super servidor hacer máquinas virtuales, virtualizadas con una tarea en específico, qué sé yo, un DHCP, un DNS, un proxy un Active Directory, etcétera, 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 dependerá mucho en el contexto en la empresa y la cantidad de servidores y la cantidad de servicios que esta tenga ¿qué ocurre con el tema de virtualización? la virtualización es un tema que algunas compañías solicitan a nivel laboral y requieren que ustedes como futuros y futuros ingenieros y ingenieros deban de saber tenemos por ahí a la gente de Hyper-V como uno de los virtualizadores más popular Hyper-V, se escribe con V, es la gente de Microsoft, por cierto, que ellos están metidos en el mercado está la gente de Vingware, está la gente de VirtualBox, que es donde la vamos a enfocar la gente de Docker, que está tirada también a otros temas y otros sabores por ahí muy populares diría yo que los más populares ahorita son Vingware la gente de VirtualBox creo que la gente de Hyper-V como los más populares, pero bueno ¿por qué enfocarlo en Oracle? ¿qué tiene que ver Oracle en esto? Oracle me da a mí un sistema de virtualización liviano un sistema de virtualización fresco, rápido, gratis y que a la postre es un sistema operativo perdón, me permite sistemas operativos de cualquier tipo llámese código abierto o código propietario ¿qué pasa con Hyper-V? Hyper-V se enfoca más en Microsoft en la parte de código abierto se complica mucho ¿qué pasa con el tercero o uno de los más conocidos? con la gente de Vingware Vingware es muy bueno al ser una plataforma de virtualización 100% dedicada a esa parte es muy buena, pero hay que pagar es un software propietario en cambio, la gente de VirtualBox que es de la gente de Oracle no me cobra, en realidad es una alternativa software libre y código abierto la cual yo puedo utilizar para lo que yo quiera poder mejorarla y todas las libertades de software que yo creo que ya hablamos en días pasados entrando en detalle ustedes tienen que colocar en sus buscadores descargar Oracle bien aquí ya se empieza a descargar la versión para Windows por defecto está la versión de Windows los que somos usuarios de la tecnología de Windows llámese 8, 7, 10 tenemos que venir y descargarlo desde acá una vez que ya la descarguen desde acá el sistema se harán cuenta que pesa 103 megas es sumamente liviano en realidad es un sistema operativo muy liviano y que se instala de una forma muy sencilla los que son usuarios de Macintosh ahí está su alternativa los que utilizan Solaris está la alternativa y los que son usuarios nativos de las plataformas de Linux se ofrece Ubuntu la parte Debian la parte Fedora SUSE y otras distribuciones que ustedes eventualmente pueden usar esos son para los que son al revés son más bien Linux y necesitan virtualizar en ese contexto creo que la mayoría somos Windows entonces nos vamos a enfocar en la primera descarga ahora bien aquí está ya el paquete de instalación ya descargado ya yo procedo con la instalación como pueden ver es una instalación bastante sencilla bastante fácil pero acá un aspecto muy importante y mucha atención a eso por favor atención a esto les voy a pedir en la medida de lo posible que presten mucha atención a esa parte del video porque hay un elemento muy importante que se equive la cámara y todo para hacerles el llamado todavía con más detenimiento y todo el asunto cuando se virtualiza hay que tener una consideración muy importante y es la es la de tener a nivel del BIOS la virtualización activada si yo no tengo la virtualización activada voy a tener serios problemas ahí la herramienta se va a empezar a instalar ya empezó la instalación vea que es una instalación bastante sencilla bastante rápida y que al final se efectúa o se genera de una forma bastante práctica ahora bien eso de la de activar la virtualización a nivel del BIOS va a ser variante si usted es usuario HP si usted es usuario Dell si usted es usuario Lenovo si usted es Toshiba va a ser diferente como podemos ver en las imágenes tenemos contextos diferentes por ejemplo sistemas operativos hay una forma de meterse en Windows 10 hay una forma de hacerlo desde una placa nativa HP hay una forma para hacerlo desde una Dell en fin va a ser muy muy diferente de una a otra si es AMD se hace una forma si su procesador es otra marca en fin va a tener que investigar un poco en detalle para determinar cómo se hace para eso voy a estar yo para eso está el grupo para que socialicemos y hagamos las diferentes consultas de acuerdo a la virtualización ¿por qué? si usted no llega a hacerlo es muy probable que le dé un error como el que vimos en esta imagen la aceleración de hardware no se puede llevar a cabo y se le va a cerrar la aplicación y se le va a cerrar y usted va a reinstalarla la va a volver a descargar y el problema va a persistir y vean que hay muchos pantallazos con ese problema eso se debe a que la persona no tiene la virtualización activada y repito va a variar de acuerdo al contexto si usted es Dell si usted es Lenovo si usted es Toshiba va a ser diferente en cada máquina por lo general hay un escenario diferente entonces los invito a que investiguen en sus máquinas cómo es que se realiza ese tema de activación de la virtualización en una nada más es cambiar un booleano de un false untrue y listo en un HP y lo digo personal y públicamente o mejor dicho públicamente es muy complejo y es bastante difícil pero no es que sea imposible para eso estamos y cualquier duda o consulta me la canalizan cuando empiecen con esta dinámica ¿por qué? porque en HP hay que desactivar otro elemento y hay que activar la virtualización pero gracias al mundo de la internet podemos investigar y ver cómo se realiza entonces hago esa salvedad y esa aclaración para que lo hagan y no sólo con Oracle VM eso ocurre con VMware ocurre con las demás herramientas que virtualizan para que se dé la mejor forma ven que ya la herramienta prácticamente se instaló correctamente y ya prácticamente finalicé ahora bien punto número 2 cada uno tuvo que investigar una distribución por ejemplo a mí me encanta y lo he dicho públicamente me encanta Zorin entonces yo me voy a meter a la página de Zorin y voy a descargarlo ahí me meto a la página de Fedora ahí está la página de Fedora me meto a la página de Ubuntu ahí está Ubuntu Ubuntu sin la L el más popular y conocido en el mundo también tiene su pestaña de descargas entonces cuál es el elemento acá importante vean por ejemplo acá estoy en Ubuntu y ya mi sistema operativo se está empezando a descargar si yo me quiero venir acá y descargar el Zorin versión liviana yo lo puedo empezar a descargar desde la página oficial de la distribución y con ello poder ver cómo se descarga en el caso de ello ellos lo mandan por correo pero un aspecto muy importante cada sistema operativo tiene un tema requerimental importante ok a qué me refiero con eso cada sistema operativo de código abierto y código propietario tiene requerimientos mínimos de instalación por ejemplo que su disco duro sea de 512 megas que sea de 2 gigas que sea de 4 que sea de 6 de 8 en fin eso va a ser relativo de acuerdo al sistema operativo que usted decida utilizar o al que eventualmente usted investigó dan esa versión plus esa versión liviana 512 megas y 8 gigas de ram perdón de almacenamiento y 512 de ram el education y el core si me le demanda 2 gigas de ram y al menos 10 para la versión de educación y 20 para la versión ultimate y así va a ocurrir con cada uno de los sistemas operativos que ustedes lleguen a bajar por ejemplo si hablamos del Ubuntu el Ubuntu es una versión bastante liviana vean que pesa 715 megabytes pero que también tiene una parte requerimental por ejemplo él nos dice yo necesito que usted tenga tanta memoria ram y tanto disco duro de almacenamiento por ejemplo yo coloco acá lo Ubuntu requisitos y es muy probable que desde la misma página del sistema operativo me indique cuáles son esos requerimientos si analizamos por ejemplo los requerimientos del sistema aquí nos habla un poquito qué es lo que trae y cuánto es lo que necesita para andarlo para echarlo a andar con Windows 7 por ejemplo dice que necesitamos un giga de RAM 32 bits y el menos 2 para la versión de 64 ese tema de los bits no lo quiero profundizar ahorita porque es un tema de toda una clase y que los detallaré después o tal vez para la siguiente lección lo estaré explicando 32 bits 64 de momento 32 que es el más viejo y ya está por desaparecer qué tiene que ver esto el procesador la RAM vean que Ubuntu es sumamente liviano Ubuntu con prácticamente la que octava parte de un giga él ya corre bien y con 3 gigas de espacio imagínense ya funciona pero su máquina puede ser más vieja y le va a funcionar con Ubuntu y así con cada uno de los sistemas operativos que ustedes vayan a instalar los invito a que investiguen aparte de lo que ya me explicaron o me detallaron en términos generales con algunos sistemas operativos les voy a solicitar que investiguen un poco más a profundidad cuánta memoria RAM cuánto de disco duro requiere su sistema operativo se da horas muy liviano también y así con cada una de las diferentes distribuciones en las cuales ustedes vayan trabajando ahora bien esta distribución me genera un paquete denominado .iso llámese la distribución que se llame llámese Soaring llámese Ubuntu llámese Linux Mine llámese Gento llámese como se llame todas tienen una .iso que de hecho yo estoy descargando una de prueba para futuro ¿qué pasa con esa .iso? esa .iso es un repositorio por así decirlo comprimido que viene con dos archivos con una configuración específica para su posterior instalación cuando ya tenemos superada la parte de la activación de la virtualización vamos a darle aquí en nueva ya que ustedes pueden colocar Ubuntu ya vimos el tema de requerimientos la parte donde se va a almacenar y posterior a eso la arquitectura que tiene su sistema operativo repito de momento utilicemos la arquitectura de 32 a futuro podemos enfocarnos en la de 64 para que vean cómo es que se maneja este tema ya esta parte la capacidad de gigas si ustedes tienen un disco duro robusto le pueden dar más gigas para que el sistema esté más holgado si no lo manejan con una versión casi que con lo que dice el requerimiento mínimo recordemos que lo que dicen las páginas es requerimientos mínimos no es que usted va a meterle el giga no meterle un poquito más giga y medio no es que usted le va a dejar los 10 de disco metale 15 un poquito más siempre sano meterle un poco más de lo que nos dice el fabricante ¿por qué? porque se va a ajustar mucho a ese requerimiento y puede que sea lento en algunos momentos ya mi máquina está prácticamente lista y una vez que ya yo la empiece a inicializar vamos a proceder ahora con el tema de la búsqueda o apuntar al apunto de ISO ¿ok? ¿qué sigue ahora? ya yo la tengo lista él va a decir ¿dónde está mi ISO? y ustedes prácticamente le van a dar aquí en el icono de buscar ese que estaba al lado derecho y ahí le dan añadir una vez efectuado este procedimiento se procede a la instalación del sistema operativo como ya yo descargué la ISO ya yo tengo un repositorio de ejemplos donde ya yo voy a proceder con la instalación le puse el Ubuntu la versión 18.4 la selecciono y le damos inicializar y ya el sistema operativo va a estar listo para ser instalado en la computadora vean que se aprecia de una forma bastante llamativa de cómo utilizarlo algunas versiones requieren un poco más de memoria RAM puede que les dé error o vaya a volver a descargarlas pero en efecto esta es la dinámica que quiero que efectúen que lleguen por lo menos a este punto el cual para mí va a ser muy trascendental y que ojalá lleguen hasta el punto final donde el sistema operativo esté instalado vean ustedes que acá se hace ya la instalación vean que se ve bastante viejillo eso se debe a que el sistema operativo es una versión liviana ultra liviana diría yo con Cupi que es otro sistema operativo muy liviano para prácticamente salvar o como dicen por ahí algunos tarros viejos que usted puede tener por ahí lo que nos está diciendo es que prima algunas teclas para detectar la configuración del teclado y prácticamente estar listo eso es como para ver si su teclado es latino es inglés es español y toda esa parte necesaria en realidad nunca había instalado este sistema operativo pero si me llama la atención lo viejillo que se ve prácticamente esta es la dinámica que tenemos que estar efectuando que tiene que ver mucho con la puesta en marcha del sistema operativo entonces básicamente esto es como se instala el sistema y una vez efectado este procedimiento ustedes ya estarían finalizando con la dinámica de esta semana ya para terminar ya yo tengo otro sistema operativo listo tengo Windows tengo el Soaring que tanto les he mencionado y ya listo acá prácticamente ya yo lo acceso y ya yo puedo ver mi sistema operativo ya listo para ser utilizado ya aquí en adelante vamos a entrar en más detalle en algunas dinámicas a nivel del curso la idea es que ustedes conozcan a profundidad como se utiliza el código abierto y con esto prácticamente estaríamos finalizando vean que aquí el sistema operativo ya está listo ya yo nada más simplemente entro y ya él se empieza a cargar como el sistema operativo que ya yo tengo listo para hacer las pruebas correspondientes y ahí está el sistema operativo cargando esto ya lo había hecho la instalación del Soaring ya la había hecho anteriormente para mostrárselo a ustedes y evitar ahí un montón de tiempo mientras se instala dependiendo de los recursos de la máquina él va a tardar de 5 6 7 minutos a 20 30 o más si es una computadora con mucha limitante obviamente va a tardar un poquito más pero prácticamente esto es lo que tienen que hacer en resumen tienen que valorar la ISO si se van a quedar con esa ISO o esa distribución van a usar Orsa me lo informan verificar las características mínimas de instalación van a requerir la activación de la virtualización a nivel del BIOS y instalar el Oracle VM esos son prácticamente los escenarios a los cuales estaremos haciendo mención en los próximos días y ahí está el sistema operativo que estéticamente se ve muy bonito ahorita porque la pantalla está un poquito reducida se ve de esa forma pero prácticamente ese es el sistema operativo de cómo se visualiza cómo se ve para futuro eso sería por esta ocasión si tienen alguna duda por favor la canalizan al grupo quise hacer este video para ser un poco más dinámico un poquito más práctico y que les sea más funcional a ustedes el poder estar consultando y poder estarlo viendo en el transcurso de los siguientes días muchísimas gracias gracias